8 grados, 5 décimas la máxima, podemos llegar o superar quizás los 9-10 grados. Bueno, estamos en comunicación con Roberto Sagra, que es el presidente de San Martín, en días de radio en LB12. Roberto, ¿cómo le va? Gabriel Fernández lo saluda, ¿cómo anda? Bien, buen día Gabriel, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Roberto, me imagino esperando el partido de esta noche, es un partido que le puede dar la tranquilidad ya absoluta de cara a lo que va a ser el campeonato que viene, y comenzar a pensar en los refuerzos, por supuesto. Sí, sí, la verdad que el partido de hoy es fundamental, es una final más que jugamos de esta última que venimos, la verdad que hace falta que todos juntos saquemos adelante esta situación para poder encarar el año que viene ya con más tranquilidad. Roberto, lo llevo al tema Leandro Díaz, se viralizó un cambio de perfil de su cuenta de Facebook, en donde estaba besando una camiseta de Atlético, ¿cómo cae esto en la dirigencia de San Martín? Había dado cuenta que, sin mal, no tengo entendido, firmó una especie de precontrato con San Martín. Él tiene firmado un contrato con San Martín en el que el club inclusive le dio dinero, imagínate que esa situación marca un incumplimiento por parte de él con respecto a este contrato firmado, lo cual hace que yo, como presidente del club, ya tome la situación de otra manera. Hoy he conversado con el abogado del club para ver cómo encaramos esta situación, para que, por supuesto, San Martín no sufra de ninguna manera las consecuencias de esto, pero eso marca ya que, marcaría un incumplimiento por parte de él. ¿Incumplimiento en qué sentido? ¿Moral? ¿En el sentido ético? ¿Tiene alguna cláusula el contrato de él? Él no está queriendo cumplir con algo que tiene firmado, con algo que se ha comprometido. Bueno, pues imagínate que firmás un contrato con un club y salí como hace bandera de otras cosas, así que bueno, yo voy a seguir tranquilo, la situación esta no lo va a afectar al club en absoluto, pero también voy a hacer que recaiga la responsabilidad sobre él de alguna manera. Seguro. ¿Cómo está el tema Bismarra, Roberto? No, en realidad con Bismarra, la negociación está muy parada, estamos buscando otro refuerzo en ese puesto, que es el de A. En él se ha empezado a conversar, así que bueno, estamos en eso. Bien. ¿Cuál es la prioridad de Caña? ¿Qué es lo que le señaló a usted en cuanto a posiciones? Sí, mirá, no te puedo adelantar con respecto a todas las posiciones, pero ha ido marcando ya algunas cosas, yo creo que después de hoy nosotros vamos a firmar un par de contratos en el transcurso de estos tres días, que ya lo tenemos arreglado, digamos, con un par de posiciones que cubrimos, y bueno, ya vamos a ir viendo, dando a conocer de a poco cuáles son las incorporaciones y los lugares que pedimos, pero voy a imaginar que estamos en medio del torneo, y hace falta esta última parte de quedarnos tranquilos ya. Muy bien. Roberto, ¿cuándo comenzaría el próximo torneo, y qué tiene pensado San Martín en cuanto a la pretemporada, fechas y lugares? El torneo estaría empezando entre el 15 y el 20 de septiembre, por lo que tengo entendido, no confirmado todavía hoy, y San Martín Caña me dijo que el lugar ese de Perico que fueron anteriormente muy bueno, que él quiere repetir ese lugar, así que creo que ya se hicieron un poco conversaciones de reserva para que San Martín haga la pretemporada ahí. Bueno, y en cuanto al plantel actual, ya pudo hablar con los jugadores, ellos están más tranquilos, lo dijo el mismo Taborda por ahí, ¿no?, que hizo bien una charla con ustedes. Sí, sí, era un momento en que por ahí estábamos un poco desperdigados, como yo noté una cierta, digamos, que hacía falta conversar bien, aclarar las cosas, cuáles eran los puntos que teníamos algunas dudas, y por suerte, bueno, los muchachos se han unido, el cuerpo técnico también, y hemos sacado, así que eso es muy, fíjate que hemos sacado cuatro puntos en dos partidos que son fundamentales, que son fundamentales, digamos, y hoy nos falta un tiro más, por eso es que yo le pido al socio y al hincha que estén en cuenta que hoy es una final más, y si nos va bien, realmente nos va a dar mucha tranquilidad hacia el año que viene. Roberto, ¿ya saben quién va a ser el manager, quién va a manejar el tema de divisiones formativas, el proyecto de AFA que tienen ustedes? La verdad es que todavía con ese tema no lo hemos definido, tenemos un montón de cosas prioritarias, hoy por hoy algunas cosas de lo que pide el cuerpo técnico, pide que asista el cuerpo técnico a alguien más, nos ayuda Martín Seri, que es alguien muy profesional, y de confianza para mí, él nos está asesorando, sobre algunos jugadores que pide el cuerpo técnico para tratar de tener el menor margen de error en ese sentido. Seguro. Bueno, Roberto, lo dejamos con su tarea cotidiana, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por atender, y bueno, que sigan los mejores auguros para San Martín. No, gracias a ustedes, Gabriel, y bueno, reiterarle al hincha que nos pongamos una final más y que vaya a apoyar, que nosotros realmente necesitamos siempre de hincha. Seguro. Un fuerte abrazo, Roberto, muchas gracias. Para vos, Gabriel, abrazo. Que sigas bien. Ahí estaba Roberto Sagra, presidente de San Martín, charlando con todo lo que tiene que ver de la actualidad del equipo de La Ciudadela. En cada rincón de la ciudad, este invierno estamos juntos. LV12 y FM 105.1, toda una radio. El campo llega a la ciudad. Momento de compartir el microagropecuario del día, presentado por Suena a Campo. El futuro del agrícola.